No sé No sé por qué, Señor, Tú me tocaste No sé por qué en mí Tú te fijaste Pero sí sé que es grande Tu amor por mí Mi corazón está agradecido Mi corazón está a Ti rendido En Ti yo siempre quiero, Señor, estar Porque fuera de Ti Nada deseo en la tierra Tu presencia es más hermosa Que cualquier cosa Porque fuera de Ti Nada deseo en la tierra Tu presencia es más hermosa Que cualquier cosa Tu presencia es más hermosa Me has librado de la muerte Me has dado nueva vida Desataste mi tristeza Y me ceniste de alegría Me has librado de la muerte Y me has dado nueva vida Desataste mi tristeza Y me ceniste de alegría Y me ceniste de alegría Por tanto Nunca casaré A Ti cantaré A Ti cantaré Y te alabaré Y te alabaré Gloria mía 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 Gloria mía